¡Aaah! Música Los dueños de la burrita creían que iba a ser un robo que el buru no les ganaba Pero para su sorpresa cuando se abrieron las puertas el buru casi volaba De Santa María del Oro le llevaron la rielera la mejor llego del pueblo Corregas y vas y vacas los de la llevo a apostar como perdieron dinero Bien pensaba la historia después ganó al aguacero del estado de Chihuahua Por un descubrido señores de la ciudad de Durán perdieron con el pirata El cuero pidió revancha solo para demostrar que no había quien le ganara Y en la segunda carrera sin muchas dificultades dejaban detrás al pirata El moro sigue corriendo y acumulando carreras para pelear en la historia En la ciudad de Durán corrido con el presidente y le quitó la corona Quiero mandarle un saludo a Don Sotero Gutiérrez el cuidador del trabajo El moro sigue corriendo y acumulando carreras para pelear en la historia El moro de Tampé Juárez todavía sigue ganando Tráigan al próximo saludo